La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Celebramos a la Inmaculada Virgen María, la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Recordamos y celebramos esta solemnidad hoy, lo cual nos permite reflexionar en torno a la imagen de la Madre de Dios, de la Santísima Virgen María. Con el Evangelio que hoy nos ofrece la liturgia, el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. El ángel Gabriel dice, el Evangelio fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea a hacer el anuncio, este anuncio del nacimiento del Salvador y que es aceptado por la Madre de Dios. El anuncio del ángel, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y que es un anuncio también para todos nosotros hoy, para que vivamos la presencia del Espíritu de Dios en nuestro corazón. Pero también para que veamos el ejemplo de la Virgen María para que aceptemos la voluntad de Dios Padre. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, el Salvador, el Mesías. Desde hoy se nos anuncia lo que vamos a vivir en el tiempo de la Navidad. Y en la imagen de la Virgen María nosotros vemos la disposición para aceptar la voluntad de Dios. Yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a vivir la voluntad de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decir sí al Señor como lo ha dicho la Virgen María? Modelo de santidad, modelo de pureza, que desde hoy y hasta la Navidad nos invita a vivir también un tiempo de purificación. Un tiempo de aceptar nuestros pecados, de aceptar nuestras equivocaciones para preparar un corazón puro para el nacimiento del Salvador. Que podamos decir adiós también desde nuestro corazón. Como lo ha dicho María, es el sí de la Virgen María, es ese sí para agradecer a Dios por darnos de su misericordia. Es ese sí para aceptar el cumplimiento de nuestra misión. Como la Virgen María ha recibido este anuncio del ángel Graviel, nosotros también hemos recibido una misión especial para amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Que el Inmaculado Corazón de la Virgen María, que la Inmaculada Virgen María nos ayude a vivir santamente estos días del aguiento y de preparación a la Navidad. Que el Dios Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.